¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote? ¿Qué es el estudio de la isla de Lanzarote?